Hola, bienvenidos al canal de Chema Orgánico. Hoy les voy a mostrar a preparar un café cetogénico. Vamos a utilizar café. De este lado ya lo tengo preparado. Y para este café que vamos a hacer, vamos a utilizar una cucharada de aceite de coco y una cucharada de mantequilla ghee. Que por cierto en el canal tengo como preparar esta mantequilla. Estas dos grasas son muy buenas al organismo ya que aumentan la energía en el cuerpo y activan el metabolismo. Y también a controlar la hormona de la tiroides. Tienen muchos beneficios estos dos aceites al mezclarlo con el café. Les voy a mostrar dos maneras de preparar este café. Uno en la licuadora y otro con el batidor eléctrico para leche. Voy a utilizar el vaso de la licuadora y el café. Lo tengo caliente. Cuando vayan a hacer esto, traten de hacerlo con mucho cuidado ya que se pueden llegar a quemar. Voy a agregar de 8 a 12 onzas de café. Voy a agarrar una cucharada de aceite de coco. Y una cucharada de mantequilla ghee. Y esto lo llevamos a licuar. Miren, así queda el café. Queda muy espumoso. Se lo vamos a agregar a nuestro vaso donde los vamos a servir. Y la otra manera para preparar este café, vamos a utilizar el batidor eléctrico que le da espuma a la leche. El café ya tiene la mantequilla ghee y el aceite de coco. Introducimos el batidor eléctrico para que se mezclen completamente los aceites y a la vez empiece a sacar espuma el café. Este café ya está listo para beber. Si gustan le pueden agregar encima canela o algún endulzante de su preferencia. Espero que se animen a hacer esta receta. De verdad se la recomiendo ya que contiene muchas propiedades buenas para nuestro organismo. Y aparte tiene un sabor muy agradable. No olvides activar la campanita de suscribirte al canal.